Han dicho mis compañeros de Tertulia y yo creo que está más que dicho, nada más, él lo ha comentado muy acertadamente Carlos Cuesta. El problema viene, origen, desde luego, desde la educación. Yo he tenido, bueno, por lo menos la suerte de comprobarlo en mis propias carnes, en mi propia piel, cuando me matriculé para hacer mis segundos estudios en ciencias políticas y de la administración. Y tuve, en aquel momento, la suerte o la desdicha o la desgracia, para algunas cosas, de conocer a Jorge Vestringe, personalmente, y de ver cómo impartía sus clases a gente bastante más joven que yo, porque yo inicié esos cursos cuando terminé de hacer mi doctorado. Claro, a mí me sorprendía mucho que un señor que había estado en la organización popular y, por supuesto, de los bandazos políticos e ideológicos que había dado en su vida, tenga la capacidad de absorber a la gente de 18, 19 años que ingresa en la Facultad de Ciencias Políticas, en esa facultad concretamente, es un nido de muchas cosas, la capacidad de mandar a la gente a la calle. Un nido de odio, básicamente, y de intolerancia. Y de pobreza mental, es decir, de que reducen al alumno muchas veces a la escoria necesaria que necesitan ellos de alimentar, es decir, que sigan. Y este señor venía a decir, señor Vestringe, que las calles, que las cosas se toman por la calle. Es decir, la decomocracia deja de existir en el momento en el que cualquier persona tiene una necesidad. Y que para conseguir esa necesidad la tienen que conseguir las calles a través de las barricadas. Y a mí esto me causaba estupor escucharlo con una edad en la que yo ya tenía, pues no tengo muchos dedos de frente, pero por lo menos un par de ellos intento tener. Y es la cultura del escrache, es la cultura del odio necesario para ese germen que necesita la gente, los acólitos que le siguen. Es decir, gente con muy poca tacatura mental y gente con la que no tiene ningún tipo de reparo en lo que ha dicho usted antes, en lo que se ha visto ya no solo la señora Ayuso, sino, acordaros, la señora Cifuentes por la calle, los famosos escraches a la vicepresidenta del gobierno. A Soraya, a Santa María, con un crío pequeño, y sin embargo que fina tiene la piel, doña Irene, porque tenía tres niños. No sé si se acuerdan ustedes que dijo una cosa del coletas, el señor este, el individuo ese. Hace ya mucho tiempo cuando empezó que decía que el cielo no se toma por consenso, sino que se toma por asalto. Ya mismo lo están diciendo. Y el problema de esto está en que no existe de momento un cambio estructural en la educación de las personas que formamos ahora mismo.